Bien, lo invito a ver polémicas, polémicas que quedaron dando vueltas. Vamos por el posible penal a Oroz. ¿Qué te pareció a ti, Vichy? ¿No lo vimos en este compacto? No, incluso fue amonestado, Oroz. Para mí, penal. ¿Para vos, penal? Para mí, sí. Le pegas la rodilla. No, en esta jugada no fue amonestado. En la siguiente que se tira... Es que es el mismo principio del penal que cobra, digamos. Es penal también este. ¿Viste? Le mueve la rodilla incluso con el golpe. Para mí no lo es. ¿Lo hace Cercea? Y acá se tira, ¿no? No, no, está en la misma. Es que no sé, Vichy y Upamil, el mismo principio del otro. La imagen de frente, te queda más claro. Esta, esta, esta. Acá se tira y le pega arriba. Sí, le pega arriba. Incluso le frena el pie. Es más penal que el otro. Mira abajo, mira abajo, mira abajo. Es más penal que el otro. Sí, yo creo que es más penal. Le doble el pie, incluso, sí. No es penal. Y no llamó el VAR. No se revisó, claro, eso lo llama, tío, porque... Es que, ahí yo del VAR... Para mí no lo es, pero bueno. Sí, sí. Pero este me parece que es el mismo principio del otro. O sea, una jugada que tal vez es discutible si lo derriba... Del devolado, dices tú. Claro. No toca la pelota, sí toca el jugador. No se cobra a este, el otro no lo cobra. Puede ser. No sé. Bueno. Vamos a ver... Pero en ambos casos, en el penal que se cobra y en el que no se cobra, hay una manifiesta de responsabilidad de los marcadores de la otra. Sí, sí. Por eso te digo, para mí. Y sobre todo en esta, porque en la otra tú puedes señalar que ya Torres no lo ve, qué pasa, que trata de espejar el balón. Pero aquí hay, claro, una intención de ir abajo, estando a la espalda del jugador y teniendo muy poca chance de tocar la pelota. Es que no nunca toca la pelota. Claro, el punto es si llegaba o no. En fin. Tampoco llegaba. Puede ser que no llegaba, puede ser que llegaba, son parecidos los dos. Veamos lo del tiro libre, perdón, del offside. ¿Penal, entonces? Esta es la jugada más polémica de todos. Dicen que hay offside acá. ¿Con la mano? Está habilitado. Ahí quizás si hacían las líneas, pasa esto que milimétricamente estaba adelantado a la pierna, pero si se hubiera llevado a VAR quizás lo cobran, pero esta no es la jugada de gol, es una segunda jugada. La derecha al asistente es Chiman, ¿no? Cristian Chiman. Para mí es el mejor de todos, o sea, está muy bien parado, está mirando, no es que está distraído. Pero a mí me parece que está en la línea de torre. Ahora esto... Es que acá tenés que dar la derecha al AIMA, si no te volvés loco con las líneas, ¿no? Claro. Esta es una imagen generada acá en el canal, por el líbero del canal, no es la de la transmisión, hay que aclarar eso. Ya, vamos, seguimos. No se puede decir acércamente al hecho. Pero mira, ahí ya retrocedió. La jugada empezó por la izquierda, ahora van hacia la derecha. Hay una consecución de pases, después retrocede de nuevo Colo Colo, termina a la izquierda. Por eso se considera que no es parte del APP, de la acción de ataque en posesión, sino que se considera ya una segunda jugada y por lo mismo ese offside no se revisa. Que acá donde inicia la segunda... Mira, ahí la pierda al parado, por ejemplo. Claro, claro. Ahí ya hay una jugada nueva. No, pasa demasiado tiempo, ¿no? O sea, si no tendrían que volver hasta que salió la pelota cada vez. El reglamento no es claro en esa materia. ¿Cuándo comienza la segunda jugada? ¿Cuando el equipo recupera? ¿Cuando... No, no, no es claro, es verdad. ¿Cuando la pelota sale? Sale, claro. En el caso de un criterio, ¿verdad, Hugo? Pero dentro del criterio de los árbitros es... No existe criterio de los árbitros. No existe criterio de los árbitros. Dentro del criterio de los árbitros. No existe. No, pues en este partido tuvo distinto criterio para cobrar. Si es que es una acción de puros pases verticales en ofensiva, se considera como una jugada y ahí sí se anula. No, pero acá volvieron atrás, perdieron la pelota. Vuelve atrás, claro. Cambia de un costado. Cambia el otro sector. Se considera una segunda o una tercera jugada incluso. Y es más, Alvarado ahí tiene la opción de recuperar. Pierde la pelota. Contró la mano. Dos veces porque hay un trancaso antes que puede haber recuperado. No, estamos de acuerdo que es una segunda jugada. ¿Estamos de acuerdo, Aldo? Es una tercera jugada para mí. No sé. Bueno, pero tampoco está offside. Digamos que... Ni siquiera está offside, o sea... En fin. Vamos a la siguiente. Aquí queda claro que está habilitado, ¿no? Hay una segunda amarilla que correspondía para Costa acá. Esta es la primera. Aquí no hay duda, claro. No hay duda. Falta estúpida, es que una amarilla estúpida. Bueno, y él lo sabe. Él se fue, por más que ganaron con su gol, se fue muy molesto porque con esa amarilla se pierde el Clásico. O sea, es autocrítico dentro de... La parte lo tenía opaso. Se puede haber ido muy molesto, pero él ve esto y es una torpeza de él. Yo creo que esa es la autocrítica. La cantidad de amarillas que tiene... Tiene por este tipo de jugadas. Y acá era para amarilla. Esto fue un pisotón al abril. Eso también lo reclamó mucho Auda Italiano porque entienden que jugó con un jugador más. Ahora, muchachos, si vamos a amonestar a todas las jugadas donde hay un roce, estamos complejos. O sea, esta es más amarilla que la otra. Lo reclamó sobre todo el técnico que explicó la derrota final diciendo que el que marcó el gol debería haberse ido mucho rato antes. No, porque lo pateaba otro al penal. Ahora, esto no es que hizo un gol de jugada. ¿No toca la pelota? Este es más amarilla que la otra. Es lógico, eso te estoy diciendo. ¿Pero toca la pelota o no? Él tiene pegada. ¿Alcanza a pisar la pelota? Él tiene pegada. Ah, pero no, pero toca la pelota. No, no, pero va pensando en ponerle la suela en el peine. No, va a preguntar de llegar a la pelota. Costa tiene dos expulsiones. La derrota, además, que es un chuletero, no puede reclamar. ¿Cómo va a ir pensando en pisar al jugador? Va a la pelota. Es que yo creo que eso es lo que va pisando, pero no es que va pensando. Pero entonces, ¿por qué lo termina pisando? Si es una jugada que no... Porque es cuando va a atar. ¿Cómo hace para frenar la pierna? No, pero ¿por qué va a ir a poner la suela en tu zapato en el peine de la derrota? Si él va por la pelota, se la saca al abrir, mirá. Pelota, ¿toca pelota o no? No. Ah, entonces va a ir a tocar la pelota y después le va a meter un codazo. No, pero no un codazo. Es una jugada que tiene que pisar en algún lugar. La amarilla que le sacan es menos que esto. Sí. A mí no. Pero bueno, para mí va con el borde interno buscando disputar la pelota. Este es una jugada que ya la tiene. Él siempre llega como tarde, que te deja el pie. A lo mejor va al balón, pero la gente ya tiene otra cosa. Porque además le dan la pega que tiene Gil en este partido. Entonces, Gil va siempre como el primer recuperador de Colo Colo. Y yo creo que Costa en eso se sobregira. De repente no sabe medirse. Por eso lo han expulsado dos veces. A propósito de la segunda jugada, me tocó en Valparaíso ayer. El árbitro se equivoca groseramente en un córner. Groseramente. ¿Ya? La pelota no es córner y él da córner. Si en el córner hay gol. Da lo mismo. No. No funciona el bar. En la final del 2010, el gol de Iniesta se inicia en un saque de fondo de España que era córner. Sí, sí, pero no había bar en aquella pasada. No había bar. No, no, acá en este caso no da lo mismo. No, el bar no puede llamar para decirte que equivocaste. Tenés que ir al córner. Por lo tanto, la discusión que había ayer era, sí, sonaste nomás. Sonaste. Sí. Es curioso en todo caso que el bar esté tan restringido a cosas que se podrían, en este caso, dilucidar muy fácilmente y generar mucha justicia deportiva. Si el afán es hacer justicia deportiva, si la jugada que genere el gol es un grosero error del árbitro que guardaría estar al otro lado, aquí del árbitro, o sea, debería existir la posibilidad, la chance de corregir. Pero aquí habría habido una injusticia mayor, total, absoluta, y reclamada más por los jugadores que podría haber devenido en un tema serio. Yo en ese tipo de jugadas que son tan objetivas, o sea, salió, le tocó a A o B, le tocó a A o B. Tú dijiste le tocó a A, por lo tanto, a córner, y no, le había tocado a B, por lo tanto, a rezaque de fondo. Debería ser una instancia donde el bar podría intervenir, mas no puede, no puede. O sea, los del bar saben, oye, no pueden, no pueden. De hecho, hay un momento en que el árbitro jugaba más o menos dudoso, donde el bar no puede intervenir, no puede intervenir, que como que estiran la cuestión y conversan un rato y todo el cuento y rectifican. A mí me tocó una rectificación. Ayer escuché el comentario, sí. En el partido de la Serena con Antofagasta pasó una cosa insólita. El árbitro terminó el partido y después ya estaban saludando a los jugadores en la mitad de la cancha y lo llaman del bar, penal, y después ataja al Mono Sánchez. Y lo que entendemos en la interpretación del reglamento es que si Antofagasta hubiera arrancado de la cancha, terminó el partido, saltó corriendo al camarín, no puede volver, no puede terminar. No, pues se tienen que ir los dos equipos. Y la Serena no se iba a ir. No, lo que dice el reglamento es que los jugadores en Antofagasta arrancan con un jugador a la Serena en el hombro, todo. No, no, tienen que estar los dos equipos en la cancha, los dos, dicen los dos equipos, tienen que estar ambos equipos. Te hace volver el árbitro. Pero si ya terminó el partido, terminó, nos fuimos. Pero él lo había terminado. Lo terminó, lo terminó. Yo va y te subí al boi y te va. Está bien, se puede cobrar el... Se puede, pero estando los equipos en cancha. Y los de la Serena se fueron... Yo insisto, yo creo que tiene que ser con los dos equipos. No, yo creo que se demoraron en el Antofagasta en el partido corriendo al camarín. No pasó escándalo porque el mono Sánchez ataja. Sí, sí, no pasó escándalo porque el mono Sánchez ataja. Porque además, también es interpretativa esa jugada. También para algunos es penal, para otros no. Es verdad, es verdad. Si hubiese estado el bar de Aldo, lo hubiésemos visto. Pero yo no puedo entender cómo un árbitro... Como no juega en equipo. Y aquí es donde voy, de nuevo a lo del bar y de los protocolos. Yo no puedo entender que... Lo dejen terminar el partido. O sea, le den el bicho ángelo. No, no todavía. Demórate. Demórate, ponte la manito acá, no sé, algo. Pero el hecho de que haya terminado y se haya arriesgado a que quede la embarrada, porque si era gol, quedaba la embarrada. Aparte, era un partido tensísimo. O sea, Antofagasta salió del último lugar gracias a esa atajada del mono Sánchez, que además había tenido un par de atajadas brutales. Una gran figura. Y antes había una polémica cuando el mono Sánchez, de hecho, controla mal una pelota. Sí. Y casi hace un penal, pero insólito. Insólito. Una mono Sanchada aquella, que era una pelota que se iba al saque de fondo, la trató de parar, se tropieza y casi le hace un penal. Creo que ahí estuvo bien el árbitro, pero no era. Sí, no fue penal. No era penal. En fin, cosas que ocurren en los finales de partido. Segunda fecha consecutiva, que tenemos un final raro de partido.